7 kilómetros y medio, aquí vamos subiendo por Sierra Gorda, vamos bien, vamos de momento fenomenal. Un poco de barro por el camino, pero vamos, vamos bien, llevamos una hora y diez minutos, cuidado, una hora y diez minutos llevamos. Vamos, hay mucha piedra por aquí por Sierra Gorda, hay que ir mirando bien el suelo y tiramos para adelante, ya queda menos, venga, nos vemos, ¡ahora!